El rey Carlos III eligió un código de vestimenta para su coronación que rompe con la tradición real. Su objetivo es hacerlo más modesto y reflejar la sensibilidad moderna de su país. ¿Qué usarán los miembros de la realeza para ese gran día? Te lo contaremos con detalle en este video. Rey Carlos III La ceremonia del nuevo rey será muy diferente a lo que se ha visto. Esta no ocurría hace siete décadas, por lo que Carlos ha decidido adaptarla con un toque de modernidad. En primer lugar, se le pidió a los parlamentarios que no usen su clásica túnica, ya que están hechas de piel de armiño, lo que ha sido duramente cuestionado por crueldad animal. Por su parte, el rey en vez de usar pantalones con toga y medias de seda, optará por usar su uniforme militar, el mismo que vistió para el funeral de la reina Isabel II. Pero esa vestimenta no será tan única, ya que Eduardo VII ya lo había usado en 1902. Hay algo que el rey sí mantendrá, y es la histórica corona de San Eduardo, que se utilizó en la coronación de Carlos II en 1661. Esta es de terciopelo color púrpura y de armiño blanco, con grandes diamantes y zafiros. ¡Sí que debe pesar bastante! Camila Parker A diferencia de la vestimenta de la reina Isabel en su coronación de 1953, que usó un clásico vestido de seda y perlas, se espera que Camila utilice uno mucho más adecuado a esta época. La reina consorte ya eligió al diseñador y este será Bruce Oldfield, el mismo que ayudó a Lady Di a convertirse en un ícono de la moda. Camila ya ha probado uno de sus diseños, específicamente para la mancomunidad del 2023, donde usó un lindo e intenso vestido azul. No es un secreto que Parker suele usar colores llamativos, por lo que no sería extraño que luzca un colorido vestido para la ceremonia. Contrario a lo que se piensa, Camila no llevará la corona de la reina Isabel. En su lugar, usará una de la reina Mary, que fue reajustada para ella y posee diamantes propios de la reina Isabel II. Príncipe William Aunque no se sabe exactamente qué usará el príncipe para la coronación, se espera que utilice su uniforme militar de mayor rango. Sin embargo, ahora que las reglas han cambiado y toda la realeza puede usar uniformes relajados, también es una posibilidad que asista con un elegante traje. William es conocido por usar siempre vestimenta muy pulcra, refinada y con muy buena elección de corbatas. Esperemos que llegue con alguno de sus clásicos trajes azul marino perfectamente confeccionados. Kate Middleton La princesa es todo un ícono de moda dentro de la realeza británica. Es por ello que su elección de vestimenta es de las más esperadas y han habido varias especulaciones. Aunque sigue siendo un gran misterio, se dice que Kate usará un conjunto creado por Alexander McQueen o Jenny Packham, sus dos diseñadores favoritos. A pesar de que es experta en verse original y elegante al mismo tiempo, probablemente esta vez no podrá dejar volar tanto su imaginación para no opacar al rey. Carlos III es conocido por amar ser el centro de atención, e incluso cuando estaba con Lady Di no le gustaba que los atuendos de ella le robaran el protagonismo. Pero de seguro nos sorprenderá con algún lindo vestido o abrigo de un solo color primaveral, y quizás una elegante tiara. Príncipe Harry Tras meses de misterio e incertidumbre, finalmente Harry hará su regreso y asistirá a la coronación, esta vez sin su esposa Meghan Markle. Al parecer, este no iría como participante real, sino que como invitado. Eso significa que no participará de la procesión y tampoco le rendirá homenaje a Carlos III. Es por esto que no lo veremos vestido con su uniforme militar y probablemente seguirá el código de vestimenta de cualquier participante. Un traje elegante e incluso quizás asista aún más relajado que eso, considerando lo mucho que se puede divertir ahora que no es parte de la corona. ¿Crees que esto signifique una reconciliación entre Harry y Carlos III? ¿Y tú? ¿Cuál es el atuendo que más esperas de la realeza? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!